Hola, soy José Blesa y en el vídeo de hoy voy a hablaros de mis favoritos, de mis suplementos favoritos en el fútbol. Si recordáis, en el anterior vídeo hablamos de la importancia del carbohidrato en el fútbol. Si tenemos que irnos a un suplemento importante, importantísimo en el fútbol, el fundamental será el carbohidrato. ¿Qué será el que nos dará esa energía? Si recordáis, el 70% de la energía que utilizamos en un partido de fútbol viene del carbohidrato. Por tanto, es muy, 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 muy importante. El fútbol, por sus características, permite el consumo de carbohidratos solo, o antes o durante el ejercicio, además de lo que luego utilicemos para reponer. Antes del ejercicio, antes del partido, nosotros esa suplementación de carbohidratos que podemos hacer, la haremos dos horas antes. Y si me preguntáis, ¿y dentro de los carbohidratos cuál es para ti el favorito que podemos utilizar antes? Bueno, a mí particularmente me gusta la maltodestrina. Tiene un mayor vaciamiento gástrico, eso hará que estéis muy, muy, muy ligeros al comenzar el partido. Y además, si lo combinamos con fructosa, en una proporción 2-1, tendremos una mejor oxidación de grasa. Por tanto, comenzamos dos horas antes con una solución isotónica que contenga maltodestrina y fructosa en una proporción 2-1 a favor de la maltodestrina. En el descanso, vimos cómo entre 30 a 60 gramos de carbohidratos mejoraban el rendimiento. Hemos hecho nuestra primera parte y ahora reponemos para tener energía suficiente para esa segunda parte. Ahí tenemos diferentes opciones. Hoy en día en el mercado podemos encontrar la gominola, los geles, las barritas. Otro carbohidrato que a mí me parece muy, muy interesante para utilizar en los descansos, en polvo, es la cicloestrina. También por ese mayor vaciamiento gástrico, esa fácil digestión que luego hará que cuando comencemos esa segunda parte estemos ligeros. Pero también tenemos diferentes opciones, como por ejemplo los geles. En cuanto a los geles, tenemos que tener en cuenta ese buen sabor, que sea agradable para el deportista, que además tenga esa cantidad suficiente de carbohidratos, igual que con las barritas. Muchas veces utilizamos barritas que tienen una cantidad insuficiente de carbohidratos, por tanto no respondremos y no tendremos energía suficiente para completar ese partido. Y además, hoy en día hay otras formas, como puede ser esa gominola, que también pueden ser muy agradables para el deportista y le puedes crear esa adherencia a la hora de tomar ese suplemento. No olvidemos que estamos hablando de futbolistas. Nosotros, en Más Músculo, estamos acostumbrados a utilizar los suplementos. El deporte de fuerza está más que claro y que utilizado ese suplemento, pero no tanto en el fútbol. Entonces, no olvidemos que si queremos utilizar suplementos en otros deportistas, deben de parecerle agradable el consumo y que les resulte palatable y les guste esa utilización. Después del partido, nosotros sabemos que tenemos que reponer, reparar y rehidratar. Esas tres R famosas. ¿Rehidratar con qué? Importante. Agua y el estrolito, no solo agua. Reponer los niveles de glucógeno. ¿Con qué? Si recordáis, dijimos un gramo de carbohidratos por kilogramo por hora durante las cuatro horas siguientes, entre 0,8 y 1,2. Y entre 0,2 y 3,4 gramos de proteína también en esa hora siguiente. Si nos vamos a la bibliografía, hablan de 30 gramos de proteína. Importantísimo, más aún, si además el partido es por la noche. No olvidéis que no vamos a tener mucha disponibilidad para reponer. Entonces, será importantísimo aumentar esas cantidades si el partido se produce durante la noche, tarde-noche. Hay otros suplementos que también son muy, muy interesantes. Utilizarlos alrededor del partido. El más utilizado, y como ya sabéis, Grupo A del Suplemento de Instituto Australiano del Deporte, con muchísima evidencia científica, es la cafeína. Espérate que... Vamos a poner esto ya. Vale. Es la cafeína. Entre 3 y 6 miligramos por kilogramo, en torno a los 45 minutos antes del partido. Además de esa estimulación que todos conocemos que nos va a aportar la cafeína, mejora la utilización de ese glucógeno a lo largo del partido. Y esto hará que sea muy interesante en las acciones o en todo el apartado aeróbico de ese partido. Apartado, no. Vale. Hemos dicho de estimulante, ¿vale? De estimulante. Además de esa capacidad como estimulante que tiene, mejora la utilización del glucógeno, esa oxidación del glucógeno, durante el ejercicio físico. Y esto mejora la resistencia aeróbica. Será importante en esa resistencia aeróbica durante el partido de fútbol. No olvidéis que puede generar problemas gastrointestinales y que puede sobre-excitar a algunas personas. Entonces, ningún suplemento que nosotros utilicemos lo haremos en el partido. Siempre lo probaremos en entrenamiento y veremos la adherencia que tiene o si genera algún problema el deportista antes de utilizarlo en el partido. Un suplemento archiconocido por todos vosotros y que interviene en otras acciones diferentes es la creatina. Todos vosotros conocéis los beneficios que tiene la creatina en el aumento de la fuerza, aumento de la masa muscular, incluso la reposición de glucógeno, incluso a nivel clínico, ya sabéis, que puede intervenir en la función neuronal, que tiene evidencia en enfermedades como el Parkinson. Vale, pero nosotros estamos en rendimiento de fútbol. Y en esas acciones o ese rendimiento aeróbico no mejora, pero sí en esas acciones de alta intensidad. Esas acciones de alta intensidad, esos sprints, esos saltos, se ha visto que mejora en el salto vertical, es donde la creatina va a ser realmente útil. Por tanto, y ya individualizando un poquito más, la creatina será muy interesante utilizarla en deportistas que sean más explosivos. Quizá extremos, quizá laterales, se beneficiarán más de esa utilización de creatina. ¿Cuánto? Pues un gramo por kilogramos de peso libre de grasa. Será más que suficiente y como ya sabéis, la creatina se toma de forma crónica, no de forma aguda. Hay que tomarla a diario. Otro suplemento muy interesante y muy de moda son los nitratos. Los nitratos, se ha visto como el consumo de 500 miligramos de nitrato durante siete días mejora el rendimiento. Como ya sabéis, lo que hace es que aumenta la producción de óxido nítrico, favoreciendo esa vasodilatación, esa angiogénesis, esa formación mitocondrial e incluso la contracción muscular. ¿Y en el fútbol es interesante utilizarlo? Por supuesto, por la duración del ejercicio, se beneficiarán los jugadores de esa utilización de esos nitratos. Por si no sabéis de qué hablo, el famoso jugo de remolache, que además ahora mismo está muy en boga, ya que se están sacando en shots, en polvo, en cápsulas. Por tanto, su administración es muchísimo más útil. Hay otros suplementos que también son muy interesantes. Fijaros, por ejemplo, el omega-3. No voy a hablar de los beneficios que puede tener a nivel de salud, sino que se ha visto que a nivel de rendimiento también puede tener beneficios. ¿Beneficios en qué? Pues mejora la recuperación en momentos de estrés competitivo. Final de temporada, en momentos en los que hay demasiado estrés, puede ser omega-3, puede mejorar o favorecer esa recuperación. Hay un suplemento que se ha puesto muy de moda en estas dos últimas temporadas y son los suplementos de jugo de pepinillo. Se ha visto que en el momento en el que se produce el calambre en el partido, esos calambres musculares, el jugo de pepinillo que actúa a nivel neuronal, lo elimina, lo evita. No hay ningún suplemento que elimine, ni ningún alimento, que elimine esos calambres en el momento. Si esto se prolongara en el tiempo, ya tendríamos que irnos a ver qué pasa con el futbolista. Problemas de deshidratación, de mineralización, falta de entrenamiento, falta de descanso. Pero en el momento se ha visto por esa acidez, que esa jugo de pepinillo elimina esos calambres. Y, por último, ya sabéis que hay otros suplementos que se hacen esenciales en determinados momentos de la temporada y en determinados climas. Normalmente, como ya sabéis, hay carencia de vitamina D en la mayoría de la población y esto no se queda fuera el fútbol. Es normal que nos encontremos con deportistas con carencia de vitamina D y carencia de hierro. En esos momentos en los que esas analíticas nos digan que tenemos esas deficiencias, será necesario suplementar con vitamina D o con hierro, especialmente en mujeres futbolistas, en mujeres deportistas. Gracias por ver el video.